Hola buenas, ya estoy aquí y que te traigo hoy madre, que te traigo hoy, hoy te traigo una caja que va a sacar look fantastic, una caja especial para navidad, que ya sabéis, sacan un montón de cosas, han sacado el cofre, bueno han sacado el calendario que lo tengo ahí, han sacado el cofre que os hice el spoiler, que me parece una bomba, os dejo aquí el vídeo para que echéis un vistazo, que me imagino que lo habréis visto ya todas, pero por si acaso falta alguien, también sacarán crackers, luego está la caja de las mascarillas, también el estucho con las máscaras para la cara, de estas de sobre que os dejo el vídeo aquí, bueno y ahora van a sacar, bueno ahora todavía no la van a sacar, la sacan el 5 de noviembre, en caso de que sea otra fecha os lo pongo en edición y en todo caso cuando lo saquen a la venta os aviso en la pestaña de comunidad, vale, bien esta va a ser la caja look fantastic festive pamper edit 2024, porque va a haber dos cajas especiales que yo sepa por ahora, ahora os hago este vídeo y luego os haré otro, y al final de este vídeo también os voy a dejar otro vídeo de una caja que he hecho, ya el vídeo que pensaba que era una caja especial de navidad y no, no es especial de navidad pero si es una caja especial, bueno follón Mari, vamos a ver, esta es la look fantastic festive pamper edit, que tiene un precio de, va a tener un precio de 45 libras y un valor de productos de 145 libras, ya sabéis os puedo decir los precios en libras del precio de la caja y el, porque yo todavía no lo tengo en euros, entonces os lo digo en libras, ya sabéis que si estáis suscritas a la caja mensual de look fantastic, ahora tenéis la ventaja de que todas estas cajas de navidad, hacen descuento para suscriptores de la caja mensual, así que creo que es buen momento para suscribirse a la caja mensual, porque vienen estos descuentos que hacen que las cajas especiales sean más baratitas, bien, vamos a ver, el primer producto que va a contener esta caja es de la marca The Inkey List y de The Inkey List viene el Oat Cleansin Balm de 150 mililitros, es el tamaño completo, que tiene un precio de 13 euros con 95 y que es esto, este es un bálsamo limpiador de avena de la marca Inkey List y nos dice que es un bálsamo limpiador que es suave y adecuado para pieles sensibles y que deja la piel con una sensación sedosa, suave y cómoda, este bálsamo con harina de avena coloidal y aceite de semilla de avena hidrata intensamente y suaviza la sequedad, además de revitalizar las zonas secas de la piel, muy bien, siguiente producto, uno para el cabello, porque estas cajas viene todo un poco mezclado, vale, o sea no es solo una de cabello, otra de skin care, no, es así, una mezclilla, bien, y el producto para el cabello que viene es de la marca Olaplex y viene el Travel Bundle número 4 y el número 5, de 10 mililitros, que nos dice, de 10 mililitros no, perdonad, de 100 mililitros, que son el tamaño completo, tienen un precio aproximadamente con descuento de 11,89 euros, y que nos dice, del número 4 nos dice, que el Dordogren que presenta una fórmula intensamente hidratante que fortalece todo tipo de cabello, está enriquecido con el ingrediente exclusivo Laplex, la fórmula de limpieza suave fortalece el cabello y protege el color de la decoloración y proporciona al cabello una abundante humedad para reparar el daño capilar y fortalecerlo de forma sostenible, este producto es un producto vegano que no contiene ni sulfatos ni parabenos, y lo mejor nos dicen, lo mejor de este shampoo, nos dicen que también está, o sea, que este tamaño, que está disponible en un tamaño viaje y que nos hace no tener que prescindir de este producto cuando viajamos, y ahora esperad un momento a ver, Crisky no había cogido bien la información del número 5 el otro producto que contiene es el Olaplex número 5, y de este nos dice que es un acondicionador que es de la línea de productos Bones Maintenance de Olaplex y presenta un acondicionador que es intensamente hidratante y reparador, y es ideal para todo tipo de cabello nos dice que esta fórmula asegura para que el cabello se fortalezca, luzca nutrido y tenga un brillo maravilloso este producto es adecuado como el shampoo para todo tipo de cabello y para todo tipo de estructura bien, dos productos para cabello, shampoo y acondicionador, que siempre bien siguiente producto de la marca Sarah Chapman de Sarah Chapman viene el R&R Glow Recovery Cream de 5 mililitros que es el tamaño deluxe y nos dice, y este tiene un precio, os dejo una foto que tiene en la foto que os dejo, no sé si le he puesto un precio al final, no la cosa es que el precio sin descuento de estos 5 mililitros es de 30 euros 5 mililitros 30 euros, pero vaya, más caro que las angulas y que nos dice, que es un producto que está desarrollado con la exclusiva tecnología TTS este hidratante nutre y protege la barrera cuténea y al mismo hidrata y al mismo tiempo hidrata con ectoína y una gran cantidad de cerámidas completa con ácido asiático, ácido madecacico y diosmina que son ingredientes reconocidos por sus propiedades calmantes esta crema facial promueve una TTS de aspecto luminoso los ingredientes son muy raros, quiero decir que no vienen comúnmente en otras cremas entonces creo que, simplemente para conocer los ingredientes y porque 5 mililitros 30 euros, creo que merece la pena probarla o sea, así te quitas la curiosidad, porque esto es lujo, lujo la Sarah Chapman siguiente producto que contiene es de la marca Elizabeth Scarley y viene el Elizabeth Scarley Everday Pouch en el tamaño completo que tiene un precio de 32 libras o 32 euros vamos a ver, esto es un neceser os dejo, no sé el diseño que va a tener el neceser que va a venir en esta caja pero os dejo diferentes diseños de neceseres porque, o sea, este vino una vez en el... en el dejo lanzambarre también vino yo creo la cosa es que son neceseres de lujo así con bordados, detalles muy cuidados y muy caros, carísimos, 32 euritos y no son muy grandes, ¿eh? porque son una cosita así son neceseres, o sea, bolsitas como para el bolso os dejo diferentes diseños y a ver cuál es el que viene en esta caja que cuando ya la pongan a la venta saldrá la foto del que va a venir, ¿vale? Siguiente producto de la marca L'Occitane de L'Occitane viene el Sea Butter Hand Cream de 30 mililitros que tiene un precio de 6 euros con 39 y esta nos dice que es una crema de manos con manteca de karité y que contiene una nueva formulación más de acuerdo con la carta... más de acuerdo con la carta limpia de L'Occitane se compone de un 95% de ingredientes de origen natural nos dice que gracias al ingrediente activo fitosterol de colza la crema de manos también es respetuosa con el microbioma el nuevo embalaje está compuesto con un 95% de aluminio reciclado y nos dice que como la costumbre de la crema de manos blanca contiene un alto porcentaje de manteca de karité orgánica que se absorbe rápidamente y ayuda a cuidar y proteger y suavizar intensamente las manos L'Occitane, la crema de manos esta es la clásica de L'Occitane y siempre bien Siguiente producto que contiene es de la marca Coatz Gently y es el... no, de la marca Coatz y es el Gently Hydrating Tonic Milk de 125 ml es el tamaño completo que tiene un precio de 20 euros y nos dice nutre, esfolia y protege con esta leche tonificante, hidratante, suave está formulada... esta fórmula que actúa sobre una variedad de problemas de la piel en un solo paso elimina las células muertas de la superficie y cualquier resto de maquillaje o grasa que haya quedado que haya quedado después del limpiador facial y todo ello mientras hidrata la piel gracias a una combinación de ceramidas ácido hialurónico este tónico sin fragancia minimiza la sensación de sequedad mientras que el ácido mandélico afina visiblemente los poros además contiene apoyo el apoyo de las vitaminas C y E esta leche define la barrera cutánea de los agresores ambientales nos dice que simplemente hay que aplicarlo después de la limpieza para conseguir un acabado tenso y radiante muy bien y el por último pero no menos importante de esta caja es de la marca Diswars y de Diswars viene el... perdón me pica la garganta el Diswars Sleep Plus Pillow Spray de 10 mililitros que es el tamaño de viaje que tiene un precio de 10 euros ya sabéis este producto a mi me gusta mucho lo que pasa es que no es el tamaño original es el tamaño chiquitín que nos dice a ver es un spray para la almohada y nos dice disfrute de una noche de sueño tranquilo y relajante con este best seller este spray de almohada ayuda a conciliar un sueño el sueño rápidamente y garantiza un sueño más duradero y profundo a la mañana siguiente se te siente renovado y regenerado contiene el aroma característico de los aceites esenciales de lavanda, vetiver y manzanilla y está demostrada que calma el cuerpo y la mente a mi me gusta muchísimo este spray pero mucho es un spray que ayuda a dormir yo que duermo de día porque trabajo trabajo de noche yo muchas veces cuando estoy un poco con muchas cosas en la cabeza lo utilizo y funciona a ver os voy a dejar aquí la caja que os he contado antes que tenía que había hecho el vídeo extra pensando que era una caja de navidad pero que luego no pero es una caja vamos a ver ¿cuál es? es la 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 nene bueno os lo dejo os dejo en edición el nombre esta caja todavía no está a la venta pero va a estar a la venta en caso de que esté a la venta os dejo el link abajo si la han puesto mientras edito y de todas formas mirad el vídeo porque esta caja yo creo que merece más la pena que esta de navidad que os acabo de contar porque a mí esta de navidad me parece me ha dejado un poco fría 45 libras yo que sé lo que más me gustan son los productos de Olaplex y la crema esta de lujo lujísimo por probarla por decir que la he probado pero no me encanta no es una no el neceser muy mono sí todo muy bonito y muy bien pero no no me encanta así que nada espero que estéis muy bien que disfrutes del día de la vida sonreír que sonreír es vivir y nada a vivir que son dos días agurí que sonreír es vivir